De vez en cuando, cierro los ojos para poder seguir soñando Imaginar una carta entre mis manos, en una esquina Fumando un par de cigarros, seguir pensando De vez en cuando, salgo a la calle para poder captar la esencia Un mundo que sufre y que ha perdido la inocencia De cuando niños no importaban tantas cosas Donde los sueños si se hacían realidad Volviendo a empezar, de vez en cuando Y recordar aquel momento en donde algo quieres preparar Sin más excusas, volvamos a empezar Para seguir mejorando, de vez en cuando En un lugar, despertar Tratar de ver la realidad que afecta a los demás Sin pensar, un poco más allá Refugiado en la soledad de la que quiero escapar Y es así, todo cambió Alguna vez quisiste estar en un mundo mejor Sin dudar, atrás atrás Dejando aquellos pasos, pensando de vez en cuando Cerro los ojos, cerro los ojos para poder seguir soñando Imaginar las leyendas de mi pasado En una esquina, fumando un par de cigarros Seguir creando De vez en cuando, yo abro los libros para repasar memorias De aquellos tiempos, donde alcanzamos la gloria Y enfrentando las ruedas sin misericordia Logrando ocupar un lugar en la historia De empezar, de vez en cuando Y recordar aquel momento en donde algo quieres preparar Con más excusas, volvamos a empezar Para seguir mejorando, de vez en cuando